El día que yo me muerda, yo solo voy a llevarme una caja de madera. Por lo más que uno luche en la vida, por tener dinero. Todo se quiere en el mundo, los cuatro usted los deja. La casa y la vivienda, se la coge un pendejo, o se la coge un charatán. Y los hijos la disfrutan, pero después que te cierran los ojos, solo se lleve en el cementerio una caja de madera. Por lo más que usted luche en el mundo, se afane de que por luchar. El más pendejo disfruta lo suyo, ya usted no puede pa' na'. Se quedan trates y cantinas, se quedan las camas y todo. Y el vivo es que lo disfruta, y el muerto solo se lleva una caja de madera. Es bueno, ya está ahí vivo, y bebé vino la fuerza, y son los que te pone duro. Porque después ya que tú te mueres, solo tú te vas a llevar una caja de madera. Se quedan todas las cadenas, se quedan todos los reloj, todo se queda en la vida. Porque Dios no te lo acepta, ya le va, en la caja no cabe tolo. Tú solo te vas a llevar un trago, vino la fuerza, y una caja de madera. Bueno, ya que yo me muere, solamente voy a llevarme una caja de madera y un trago vino la fuerza. Y el día que uno se muera, solo se va a llevarme una caja de madera y un trago vino la fuerza. Y el día que uno se muera, solo se va a llevarme una caja de madera y un trago vino la fuerza. Y el día que uno se muera, solo se va a llevarme una caja de madera.